qué tal a todos buenas tardes en esta ocasión vamos a ver cómo abrir un procesador de textos en este caso correspondiente a microsoft office desde un sistema operativo de windows 10 bien vamos a empezar la primera opción que es la más la más sencilla es damos clic en el botón de windows ya no se llama botón de inicio se llama botón de windows y vamos a todas las aplicaciones del lado izquierdo se nos tendrá que abrir una ventana con todos los con todos los programas que tenemos instalados vamos a la w que corresponde a word bajamos letra por letra aquí vamos en la mn o pq rst aquí estamos y aquí está llegamos a la w y vemos que aquí tenemos anclado el programa de word 2016 lo abrimos y enseguida se nos mostrará un panel en donde del lado izquierdo tenemos los documentos recientes que dicen recientes y del lado derecho tenemos una serie de plantillas que nosotros podemos utilizar para empezar un documento en este caso vamos a utilizar un documento en blanco vale y eso es aquí están las principales opciones que tiene office 2016 en este caso es que bueno pues iniciar sesión con tu cuenta de de hotmail o de outlook puedes compartirlos y además para guardarlos lo puedes guardar en tu correo electrónico o en el one drive de tu correo electrónico ese es el paso bueno ese es el método el método a método b vamos a ver presionamos sin soltar teclas de windows y presionamos la tecla r y se nos abrirá la ventana de ejecutar escribimos la palabra win word y se nos abrirá nuevamente el documento de word vale vamos con el método c en caso de que nosotros tengamos ya un este ya tengamos con un acceso directo en el escritorio como lo vamos a hacer de esta manera vamos a crear un acceso directo quiero comentar que aquí en cornavaca hace demasiado calor como no tiene ni idea entonces pero bueno vamos a ver esperamos a que cargue la ventana y aquí está por dos mil dieciséis este de acá lo jalamos y es un acceso directo word no se ve no saber actualizamos mano no se ve que es que tienen la w emblemática de word sin embargo sabemos que es un acceso directo a word y aquí está otra opción es que lo tengamos los otros anclados como ven aquí está la w de word y podemos darle un clic ese sería el método de bien entonces repasamos a manera de repaso entonces lo que haremos es ir al botón de windows dar clic en todas las aplicaciones ir a la letra dole o que pertenece a word dos mil dieciséis y abrimos bien eso sería el método a método b presionas combinación de teclas windows más r escribir win word ese es el método c un método b perdón método c mediante un acceso directo y método de a través de un programa previamente anclado a la barra de tareas bien sin más por el momento me despido de ustedes nos vemos muy pronto recuerda visitar mi blog que se llama el rincón de picasso punto blog spot punto mx va a estar en la descripción pero bueno les agradezco por ver mis vídeos que pasen excelente tarde y y y y y